Música 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 Aquí estamos en la casa de Lalo Ya vamos rumbo a las cuevas de Santo Domingo, ahí vemos a Lalo Atareado Sacando sus chivas Vamos a ver a quien más tenemos aquí Ahí anda Juan Carlos Ya con su mochila, ahí está el señor Johnny ¿Qué tal Johnny? Aquí mira, probando los focos para que uno juegue A la hora de entrar A la hora de entrar a las cuevas Y este muchacho ahí también No piensa ir, le tiene miedo A las cuevas Ahí está Luis también Luis se dirige hacia este Ok, por ahí nos encontramos Muchacho Vemos a Johnny probando el foco A ver si funciona la batería Ahí está Y para concluir yo también voy Voy a A ver qué podemos encontrar En las cuevas de Santo Domingo Vamos a narrar historias Y a ver Qué misterios nos depara El futuro ¿Para qué lleva su casco señor? Ah, por si Toma alguna piedra Cuando voy así para arriba Pongo casco y no No golpea la cabeza No regresa con chinchones Sí, abuelo Porque sabes de buena música Máquil 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 Ahí vemos a los muchachos Que subieron a ver De dónde salió el buho Máquil 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 Ahí está Johnny ¿Qué tal? Calidad Aquí ya Vean las pruebas Máquil Máquil De a huevo Sí Hay mucho que ver Ahí vemos a Eduardo Luchando por bajar Bajó por fin Bueno pues nosotros Venimos aquí a este lugar Que nos dijeron De unas cuevas Y pues venimos a investigarlas Realmente hay Bastante que ver Encontramos estalanitas Estalactitas Y un montón de pesques Que han dejado nuestros antepasados mayas Y la verdad que las cuevas Están excelentes Puede entrar uno en las más grandes Y la verdad que hay que Arrastrarse un poquito Para salir en las otras En las demás cuevas Porque es muy Es muy angosto Y se hace muy ancho Pero la verdad es Es una experiencia inolvidable Aquí estamos observando Las cuevas Bueno ya había venido una vez Con otros cuates Y estábamos a ver Que encontramos Y encontramos pedazos de Jarros quebrados Manos de De mayas También un cuate encontró Un pedazo de jade Y cuando se lo regaló A un cuate Un primo mío Y él decía Que la noche No podía dormir Y es cierto Porque cuando nosotros Nos fuimos Yo y él Yo estaba más cerca Del que se llevó Pedazos de jade Y no podía dormir Sentía que estaba en la prueba Pero no sé Que se debe a eso Pero Venimos otra vez Porque no podríamos ver Todas las cuevas Porque hay bastantes Aquí el Petén Es tierra de leyendas Y de mitos Los abuelos Cuentan las leyendas A sus nietos Los nietos Pues ya la cuentan A sus hijos Y así Sigue una secuencia Pues como los Mitos y leyendas Se van Transmitiendo De generación En generación Y cuando uno está Allá dentro Se empieza a imaginar Un montón de cosas Que van a espantar O que va a aparecer Alguna puneura gigante O cualquier animal O cualquier Pero es por lo mismo Por las mismas leyendas Que se vuelven Cada vez Fascinantes Que son Formas de entretenimiento Sanas Y muy lindas Sobreviviendo En la selva Joven Cabal Es realmente Increíble Estar Observando Estas Grutas naturales Que se hacen En los cerros Mayormente Estar adentro Da algo de miedo Porque No sabe uno Si hay Animales Peligrosos Pero si es Increíble Estar adentro Ahora por el aire Si se acalora Uno mucho Porque como Está encerrado Y no corre aire Es Muy acalorado Estar adentro Como ven Aquí estamos En las cuevas Que pudimos Observar Por dentro Lo que podemos Utilizar Nosotros Para entrar En la cueva O sea Las medidas De seguridad Lo que más Necesito Es un casco Y un foco Para poder ver Porque Así En los techos De arriba Hay muchas Estatitas Y eso Puede abrirte Fácilmente La cabeza No es muy Conveniente Así Como dicen Todos Que hay que Bastante Medidas Es algo Es 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 Una de las Tantas Cuevas Que podemos Encontrar Aquí En Santo Domingo Es Realmente Fascinante Y misterioso Introducirse En una cueva Porque uno No sabe Con que Ser De Otro Mundo O Ser Inframundos Con Los que Uno Se Va A Encontrar Aquí Gracias Chau Chau